hello everybody hey you hola chico chicas bienvenidos a oxygen not included cosmic upgrade muy bien gente voy a hacer un repasito aquí de todo lo que estuve haciendo en fuera de cámaras primero que nada vamos aquí deje lo que viene siendo en las prioridades bien establecidas modifique bastantes cosas esperemos que la cosa vaya bien como verán muchos tienen proveer a excepción de los cocineros ellos no y hasta los mineros les coloque proveer si veo que los mineros se empiezan a ser muy deficientes le voy a sacar esa mesa ese punto y si los constructores también obviamente también le voy a sacar ese punto perfecto porque acá tenemos un pequeño grandísimo problema que es la comida ok en acá estamos haciendo barritas de gachas no me interesa vamos a ver si tenemos algún algún otro para hacer tenemos para hacer una barbacoa me encanta esto perfecto vamos a poner un punto y esto lo vamos a poner en más sólo tenemos para una barbacoa y acá también tenemos para un pan de pimienta esto utiliza 10 creo que sería lo mejor voy a cancelar esto que vamos a hacer un pan de pimienta vamos a hacer 3 3 para gastarnos casi todo y 2 de estos calculo que así vamos a se va a cocinar bastante bien ok otra cosa prioridades acá bajé casi las prioridades de todas las cosas vamos a asumir simplemente las prioridades acá de las plantas porque necesito que el que es el agricultor esté constantemente aquí trabajando con las plantas y la prioridad obviamente de esto para generar tierra que es lo que nos sirve si o si la limpieza tiene que ser obviamente de esto y los generadores de carbón que si o si necesito estén constantemente en almacenando energía otra cosa que tiene prioridad 9 son las cocinas y obviamente la el salón de investigar por el momento ahí vamos bien las camillas también tienen que tener prioridad 9 porque obviamente acá necesito que alguien esté curando constantemente las cosas acá tenemos a ver un momento 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 agua perfecto aquí también este le vamos a colocar prioridad 9 me gustaría tener prioridad 8 en realidad para dejar ese 9 para algún otra cosa pero lo que es proveer necesito que ellos tengan sí o sí la prioridad máxima ok qué más vamos a aumentar la velocidad o no por acá arriba que teníamos habíamos excavado bastante hemos encontrado esta mina de auxilita y acá anda ya va a venir a excavar me parece por lo que no está viniendo verdad no por lo que vamos a hacer una excavación por acá arriba por aquí a cuando aquí hay un poquito de carbón pero pero más acá tenemos muchísimo y subir por acá arriba no me está gustando mucho la idea así que vamos a ir por aquí abajo y excavamos ahí vamos a ver si reaccionan cómo reaccionan mis duplicantes acá a ver necesitamos si o si en trabajos tenemos a todos al casi al 100% exacto casi todos al 100% salvo may rivera que es el único que está ahí pero creo que estamos todos bien ok lo que me hace lo que me haría falta me parece a mí es un proveedor para proveedores quien tengo solamente los dos no hay nadie más que puede ser proveedor a ver jay obviamente él puede ser un proveedor pero pero a él no le gusta eso en excavar espabilado más seis investigaron el coletico pacifista no me gustan estos duplicantes así ya había visto alguno bueno pero salvo de esta que tiene cocinar acá pero tengo tres cocineros vamos a descartar a todos continuamos vamos a poner en velocidad 2 a ver cómo reaccionan mis duplicantes a esto perfecta caja juan guiner pro está lleno tranquilamente necesito que vengan a compostar esta parte yo me di cuenta que los encargados del compost esto también necesito que tenga prioridad debe a ver si alguien se encarga de ir por ahí perfecto acá reaccionó con a buen tiempo que vaya así que haga esto se queda sin aire acá hay algo generando hay piedra legia está generando cloro hay mucho cloro por aquí pero por lo visto no hay no hay absolutamente nada de de gérmenes en esta zona acá hay un par de tuberías con gérmenes me parece sí y acá también está totalmente lleno y acá está peor todavía pero por aquí está todo bien acá hay que limpiar un poquito esto bien esto también hay que limpiar a ver me gustaría que vengan a limpiar acá las prioridades de limpiar casi ninguno limpia solamente tengo para que limpien quienes son los que los fontaneros voy a poner en muy baja así por lo menos si alguien se digna viene a limpiar pero estamos hasta ahí escasez de comida perfecto escasez de comida me van a hacer llorar ok oxígeno como estamos estamos bastante bien debido al gran problema que tuvimos en el capítulo anterior por lo menos de oxígeno vamos bien ok aquí este conducto de ventilación ya lo puedo cambiar directamente así este en construcción le vamos a poner prioridad 9 porque lo necesito ya mismo y acá no puede hacer el no puede hacer la puerta bunker por lo que ya ahí te vas a venir a dormir a esta cama en cuanto se despierte se va lo cambiamos aquí vamos a destruir esta cama que está por aquí obviamente acá pobre tiene que estar limpiando todo esto escasez de comida ok 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 investigación trabajos dominados no no me importa por el momento ok aquí vamos a ver que investigaciones faltan esto lo cerramos falta solamente estas tres y nada más esas tres y nada más y los conductores puente de hilo vamos a pedir solamente esta aunque no sé porque en este momento no creo que mejor no porque no quiero que utilicen la energía que está ahí apenas 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 acá si me gustaría que vengan a dejar un sacar un poquito de carbón acá necesito que sigan acá tenemos una mina de carbón espectacularmente enorme a ver tenemos 29 toneladas de carbón si aprieto acá miren tenemos carbón en esa zona ahí se ve todo lo que está iluminado es carbón aquí tenemos carbón en esa parte que obviamente me gustaría que vengan a sacar vamos a poner para levantar lástima que yo quiero que levanten solo carbón y no lo van a levantar o sea van a levantar todo no solamente el carbón vamos a ver carbón ok calculo que todo eso es carbón obviamente está con prioridad 9 lo puse con prioridad 9 creo que sí por aquí no hay carbón aquí hay un poquito a ver carbón carbón sí aquí perfecto ahí lo van a recoger como tiene que ser y eso lo está haciendo Jade debería haber alguien acá esperando entrega materiales agua 500 kilogramos de agua 8 puntos toneladas de agua nadie va a ayudar ahí ¿no? escasez de comida todavía seguimos con el problema de la comida acá hay pan bichero no bueno vamos a hacer que hagan lastimosamente barritas de gachas pasa que también en tierra tengo 5.3 toneladas de tierra aquí hay un poquito y aquí hay otro poquito más y acá obviamente hay un poco más bastante más por lo que le voy a pedir que caben esta parte aquí ¿dónde más tenemos tierra? creo que no tenemos más tierra por ninguno aquí también tenemos tierra esto voy a poner prioridad 9 para que vengan a construirlo ya así liberan esta parte y tierra por aquí ya no hay aquí no hay nada por aquí tampoco hay nada por aquí tampoco hay nada por aquí tampoco no ya nos quedamos sin tierra vamos a pasar hambre la cosa se pone un poco fea no me está gustando como se pone ok excavadores ¿dónde están los excavadores? excavadores excavadores acá hay uno ¿qué va a ser? te estás bañando perfecto y ahora te vas a acabar perfecto ¿falta Angelo? ¿dónde está Angelo? falta un excavador por aquí a ver este quiero aquí abajo ok perfecto mientras estén trabajando estamos bien esto va a caer muchas cosas guarda esto excava y esto también excava ¿por qué se va? ¿se va al baño o algo así? aquí todavía falta gente también ok acá tenemos miren hay un huevo fritz y todo eh un shiny a ver esto si lo puedo aspirar sería genial prioridades almacenar ¿dónde están los estos? estos que se encargan por lo menos de almacenar un poco y la vale la artista también que se encarga un poco de almacenar obviamente a Najjot acá y a Saturn que son los investigadores ellos también tienen que encararse de le voy a dar un poquito para que almacenen perfecto aquí ya rompieron y acá tenemos que hacer una puerta a ver a ver sí acá debería entrar la puerta si me dejan por favor en estrés tenemos 23% por lo menos de estrés estamos bastante bien no entiendo por qué no vienen a excavar acá no sé si tengo que ponerles mayor prioridad o qué pero no vienen tierra a ver cuántos hagamos 6.5 toneladas pasamos de 5.5 toneladas a ¿a cuánto? a 6.5 5.5 what? ya que tenemos un poquito todavía no terminan de construir esta parte aquí pueden bajar si pueden ir tranquilamente entonces ¿por qué no van a no me jodas hay que matarlo acaba de comer tierra ¿te dan cuenta? acaba de comer tierra ok vamos a matar acá un par de hatchings porque sí especialmente a estos a los rosados porque no me van a dar nada nuevo excava excava muchacho no te no te no importa que te estés quedando sin aire tú sigue y listo vete 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 esto lo voy a dejar para que no les caben y esto sí así pueden bajar por acá porque si no asfixiando perfecto 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 bueno creo que por el momento vamos bien aquí la gente está yendo a por el carbón vena de hierro carbón mientras le den electricidad a todo esto en realidad mientras le den electricidad todo lo que necesita electricidad estamos más que bien de algas tengo 4293 algas por el momento no estamos usando alga eso es otra cosa acá hay que cerrarlo esto le voy a construir acá una pared por aquí y acá obviamente también le voy a construir una pared por aquí una escalera me parece que acá y vamos a hacer una puerta hermética por aquí esto no está funcionando hace bastante tiempo encima no me dicen agua contaminada 11 kilos periodo de erupción 239 cada 716 segundos 716 segundos son más o menos 11 minutos y medio aproximadamente 11-12 minutos este tampoco está haciendo nada y acá bueno acá le cerré para que no caiga nada esta agua está acá hirviendo eso no me gusta está funcionando perfectamente vamos a ver aquí hay un par de cositas que no me gustan como están yendo ups esto lo voy a colocar en prioridad 9 a ver si alguien se digna a ir por ahí y esto también en prioridad 9 estoy haciendo esos chalecos frescos obviamente para que puedan bajar hasta aquí que es la zona este es el infierno lo mismo es caliente ¿verdad? 76 sí es bastante caliente bueno acá comparación sí es bastante caliente hay 76 grados aproximadamente uy perfecto aquí ya lo terminaron de destruir vamos a acabar por acá para después y después tienen que seguir el camino más o menos por aquí que sea lo más corto posible porque esta digamos esta absalita es bastante dura acá cuatro espacios aquí perfecto que vayan a excavar ahí ya estamos creo que se van a así Alejandro Alejandro ¿a dónde te vas? muchacho ¿dónde te vas? ¿dónde te vas? ¿dónde te vas? ¿te vas a bañar? no no te vayas a bañar ponte a trabajar combate aquí ok él se encarga de matar ahí un poco Alejandro que siga acabando hasta que no tengas hasta que básicamente no tengas absolutamente nada ¿qué pasa? alerta roja solamente me marca asfixiándose ¿quién? corre muchacho corre respira fuck you o sea lo tengo que sacar porque si no se va a morir what the fuck bueno calculo que no se están asfixiando realmente 2 3 2 3 aquí hay uno aquí hay otro aquí hay otro mamma mía ok vamos a poner acá a ver acá me parece que lo mejor es poner un terrario de algas porque acá hay bastante dióxido de carbono ¿verdad? nuevo duplicante veamos que tenemos por aquí cálculo que no será nada bueno arte atletismo no crear y construir no limpiar puede ser pero 4 de atletismo y 0 de fuerza a ver litzei puede ser puede ser puede ser puede ser pero pero no estamos bastante complicados con los duplicantes que tengo en este momento como para pedir que venga uno nuevo corre Alejandro está medio golpeado ¿eh? el cloro se está metiendo para acá calculo que todo el oxígeno contaminado va a subir ¿cómo estamos aquí? 87% ok te vas ¿cómo estamos de carbón por acá? este solamente tiene minerales en bruto este tiene menos consumibles me gustaría que vengan a depositar las cosas pero no lo hacen esto lo voy a colocar en prioridad 9 y acá a ver ¿qué tenemos? ah acero esto creo que me lo van a pedir en algún momento el acero ¿cómo hacemos? ah pero primero necesito tener hierro ok vamos a hacer entonces bastante menos de hierro esto le voy a poner prioridad 9 calculo que con esto funcionará bien un momento aquí hay un pequeño hay un pequeño problema de tuberías me parece porque esto entra sale y está yendo a donde sale digamos entonces está mal puesto hay que romper estas cuatro tuberías porque este debería ser el que baje para acá este no y esto sí ok creo que con esto estaríamos ¿qué falta acá? esta parte no tengo o sea la temperatura está muy alta está en 30 necesita llegar a 29 por eso no puedo no puedo hacer que que funcione bien a ver lo mejor sería creo que es colocar estos bloques acá que tenemos lo más cercano acá es granito ok vamos a colocar entonces los bloques de granito que son estos bloques aislantes granito roca ignia obsidiana granito los voy a colocar así para evitar que lleguen a tocar o sea para evitar que transmita de calor para estas partes porque calculo que por estas por estas máquinas acá están se está emitiendo calor digamos ves acá tiene 32 grados 31 y por acá va descendiendo de a poquito ves perfecto entonces con eso con esas paredes creo que se va a hacer un poquito más simple la cosa generación de oxígeno insuficiente what a ver calculo que por las noches pasa esto pero ok 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 acá está funcionando algo muy mal vamos a demoler esto fuck me olvidé de que lo puse necesito que lo rompan ya y roto perfecto ahora acá la puerta neumática si o si por favor acá en prioridad 9 porque esto en un principio solamente estaba hecho para que se para que funcione bien pero ya está bien o sea para que filtre más o menos todos los gases y vayan acá como ya no está ya no lo necesito filtrar porque siempre me tira simplemente oxígeno entonces ya no ya no se falta más ya la calculo que va a empezar a tirar oxígeno nuevamente tenemos 35 perfecto 35 de carne puedo cocinar algo con carne acá tengo para cocinar un poquito acá no tengo nada acá tampoco y podemos hacer gachas fritas ¿verdad? si una dos porque tengo tanta comida bichera comida bichera que creo que si calcula es esto ok entonces a ver si tengo comida bichera lo que voy a hacer es hacer estas cosas necesitaría que vengan a dejar ya mismo carbón aquí esto lo voy a poner en prioridad 5 así no vienen no lo hacen tan deprisa en este momento necesitamos electricidad acá y aquí la cosa se pone fea y no me gusta vamos caben 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 tú puedes ángelo caba hasta el final no como digo acá tendrían que tener la comida sea podrida ¿really? acá que había comida bichera ok 88 de estrés no tenemos mucho perfecto a ver algas tenemos 4000 algas voy a activar estos mecanismos pero no tengo electricidad fuck en realidad el que necesito activar si o si es este habilitamos la instalación y la colocamos en prioridad 9 así puede emitir acá un poco de oxígeno y no se me mueren todos ok acá ponemos a incubar un par de hatch más eso ya se encarga el ranchero y acá perfecto acá está funcionando como tiene que ser acá calculo no sé si no recogieron absolutamente nada todavía que me gustaría que recojan el carbón de ahí bueno acá ya lo están construyendo así que por lo menos ahí estamos bastante bien creo que creo que vamos bien ciclo 124 124 casi llegando al 125 aquí hay comida habría que entrar más o menos por aquí como llego ahí es el gran problema vamos a hacer esto y bueno obviamente ahí tienen que excavar acaba de eliminar agua así que va a ser un poquito feo agua 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 ayuda miren acá todo el dióxido de carbono que hay y esto lo está produciendo a ver si lo está produciendo contra presión o sea acá el oxígeno hay 4000 de oxígeno eso no se produce normalmente acá hay presión hay una presión espectacular además si en teoría esta puerta si se abriera en la vida real esto explotaría para afuera sacando todo el oxígeno hacia afuera y todo el dióxido de carbono también ok prioridad 9 no creo que me hagan caso pero me gustaría que vengan a acabar todo este carbón que tenemos acá hay 32 toneladas de carbón algas what calculo que las va a dejar acá no no oh no estamos estamos mal pero en el sentido de la electricidad como que necesito a alguien que esté volver a lo primitivo porque si no acá la gente no se no le pilla la vuelta miren coloque estos bloques aislantes y acá la temperatura disminuyó no sé si va a empezar a disminuir acá también 29 28 acá está en 30 me parece que sí ahí está perfecto creo que estos bloques aislantes que coloque acá arriba vinieron bastante bien aquí comida vamos a ver 31 vamos a poner un poquito más y aquí obviamente tienen que hacer más barritas de gacha esto lo voy a sacar y voy a hacer que hagan pan bichero constantemente vamos que necesitamos esa comida y acá está prioridad está en prioridad 9 pero nadie pero absolutamente nadie viene a compostar voy a intentar hacer compostar aquí a la gente que es con cultivar a ver cultivar ¿quiénes tienen cultivar? solamente estos tres ok es para después darme cuenta y bajarle la prioridad a cultivar porque cuando tienen cultivar vienen a compostar esta zona acá como tenemos tierra 20 toneladas ok es porque abriren acá así que tenemos un poquito de tierra un poquito acá también hay un poquito de tierra pero muy poquito en teoría puedo excavar algo que así me parece y estamos bastante bien aquí también hay un poquito de tierra 20 box muchacho ve a dormir muchacho ok aquí sí perfecto ya están delimitadas como tienen que ser las las salas de electricidad acá hay un par de cables que se están rompiendo pero como que nadie le nadie tiene ganas de ir a ayudar ahí a reparar los cables ni nada por el estilo así que así que meh ¿qué vamos a hacer? igual acá a ver este es lo que provee energía por aquí cables de alta tensión vamos a aumentar acá un par de cabecitos y acá voy a poner esta rueda para ver si podemos ayudar acá un poco este lo voy a colocar en prioridad 9 para que coloque todo básicamente y este lo voy a bajar la prioridad porque no tiene electricidad acá no se genera electricidad bien así que necesito que necesito que tenga electricidad aquí tenemos un par de pastillas acá básicamente este lo que está haciendo es generar la energía suficiente como para que esto funcione si no mal si no veo mal lo peor es que si esto no funciona está bien acá el estrés va a subir porque la gente va a empezar a pedir ¿no? si va a empezar a pedir necesitaría que coloquen carbón acá que entreguen carbón pero no lo van a hacer entiendo por qué no entregan perfecto acá está les puse compostar y miren a compostar full Juan Diego que es el ranchero fue a compostar después ninguno más entonces voy a deshabilitar a todos voy a poner a Juan Wiener Pro como máximo a Vale como tenían estos dos en mitad y a el ranchero y a Juan Wiener Pro acá bueno se produce tierra un poquito de 10 de 10 en 10 viene para lo que no para lo que tenemos o para lo que estamos viene siendo la cosa bien ok calculo que acá están esto de soporte vital lo están haciendo a tope por lo que se lo voy a bajar a mis dos proveedores porque creo que de oxígeno en este momento no necesitamos topo humano 5 de excavación pacifista no puede combatir operar y cultivar ¿por qué? si tuviera este excavación me lo agarro porque este es casi un doctor básicamente miren aunque tiene operar ojo eh operar amabilidad 4 manitas y decoración más 3 proveer limpiar menos 4 anémico no este es el peor mmm no lo siento pero todavía no estoy buscando ningún duplicante I'm sorry a ver si vienen a correr un poco ahí acá como estamos creo que no sé si está bajando la si baja algo pero mmm acá está casi como en su punto límite ok vamos a ver acá arriba que tenemos todos los granos a ver aquí aquí pedí que rompan ¿ya rompieron? no todavía no uy deberían ir a romper ya básicamente acá hay el agua esto es hielo 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 no deberían tener ningún problema digamos obsidiana roca ignia arenisca acá tenemos bueno la tierra normal acá estamos produciendo un poco de tierra también no sé cuánta qué cantidad de cuánto tenemos acá 2.000 2.600 de tierra contaminada 2 kilos básicamente 2.600 2.6 toneladas sería ¿dónde llevan la tierra? acá calculo para cocinar o no que es justamente para lo que necesitamos la tierra ok perfecto aquí prioridad no hay muchachos necesito que coloquen que hagan que produzcan energía es 39% vamos a poner prioridad 5 aquí este también prioridad 5 porque no es algo súper súper necesario escasez de comida ya estamos estamos de vuelta prioridad 7 de estas cosas prioridad 7 y prioridad 7 la prioridad 9 es esto muchachos esto es la prioridad 9 no sé por qué no lo hacen no sé por qué no lo utilizan acá está algo atiborrado no no están perfectamente bien ok necesitamos comida acá están cocinando sin problemas así que en cuanto a comida por aquí no hay no hay problema pero necesito tierra no sé dónde puedo conseguir tierra en este momento oh no aquí esto vamos a poner prioridad 9 aquí está para producir fertilizante el fertilizante transiciones fertilizante sólido transiciones tierra el fertilizante es una mezcla procesada de nutrientes biológicos ayuda al crecimiento de algunas plantas transiciones de tierra transiciones de arena rica nutrientes capaz de dar vida es necesario en algunos tipos de producción de comida suelo cultivable como que transiciones transiciones o sea yo de de fertilizante puedo hacer pero aquí esto me pide tierra también creo o no ese es el sintetizador efectos decoración automática temperatura gas natural ok requerimientos agua contaminada hay 65 de tierra no sirve para nada produzco tierra con más tierra acá hay un huevito ¿por qué no lo puedo no lo puedo incubar? ah ok 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 vamos a poner prioridad nueva ¿qué? para que puedan incubar ok acá perfecto le colocaron carbón a este todavía no le colocaron nada quiero que le coloquen carbón pero no le van a colocar what the fuck acá estamos en problema muchachos necesitaría que vengan a correr ya para acá nos estamos quedando sin oxígeno voy a activar esto habilitamos esta instalación y habilitamos esta también por suerte esto está funcionando pero necesito que vengan a activar energía aquí y aquí y acá no entiendo por qué no entregan el fucking carbón aquí por favor vengan a dejar carbón o sea me da ganas de colocar todo en uno y dejar solamente los cosos de carbón a ver si si así vienen a dejar el carbón como tiene que ser yo no sé si dan cuenta pero estamos necesito que tenga carbón esto no me jodas cómo puede ser que no hagan caso a ver si así hacen caso por el amor de ala los generadores solamente los generadores de electricidad estamos para atrás con con la electricidad así que va con la con el aire más que nada que no entiendo qué hacen que no le van a dejar carbón ahora sí no falta esto y falta este también falta aquí falta aquí todavía falta más carbón es que esto lo tienen tienen que estar acá constantemente dejando carbón deberían porque carbón tengo muchísimo carbón 31 toneladas no sé por qué no lo no sé qué hacen realmente ok acá esta puerta no se puede controlar manualmente what caben ahí pueden cálculo ahí pueden cavar voy a tener que hacer más escaleras por aquí entonces una dos ahora ahí está abierta ok perfecto aquí también caben what aquí también entonces ya que estás si puedes cavar si no puedes vete ok ya le colocaron carbón aquí todavía falta que le coloquen y acá ya se está acabando cómo estamos de electricidad aquí alguien tendría que estar acá corriendo pero no hay nadie ya está ya está ven aquí por favor ¿a dónde te vas? ¿a dónde te vas? dime que ya hay uno asignado perfecto ok ahora aquí ventilador realmente tengo que colocar todo así para que funcionen las cosas esto está hace rato que he colocado mal esto construyanlo prioridad 9 hipotermia ¿quién se enfermó? no se enfermó porque vino a construir aquí ¿no? sí y acá hay oxígeno bueno hay un poquito acá sí prioridad 9 perfecto esto está funcionando esto ya tiene todo acá le falta todavía que le coloquen un poco más ¿quién se está asfixiando? aquí esto también me gustaría que le coloquen un poquito de algas a ver si así produce un poquito de oxígeno ahí está ok en el compost ¿cómo estamos? todo falta remover ¿no? prioridad 9 entonces acá en el compost escasez de comida falta comida ok ¿qué nos falta? nos falta de todo mamma mía ok gente lo voy a dejar por aquí esto está bastante bastante difícil deberían venir acá esto es prioridad 9 mi ranchero aquí todavía nos dejaron carbón ¿por qué no? no sé ok por lo menos aquí ya tenemos lo suficiente lo necesario aquí solamente con que con que coloque un par de tuberías para que llegue el agua ya está acá voy a hacer un colador de carbono porque acá se está juntando una nebulosa bastante mala o puedo colocar un terrario de algas total tengo algas de sobra eso no hay problema ok ciclo 127 llegamos hasta aquí las cosas se están tornando un caos porque la gente no está haciendo caso tuve que bajar prioridades a uno básicamente para que se pongan las pilas y empiecen a ayudar un poco acá la colonia así que nada más gente like favorito suscríbanse y nos vemos en el próximo capítulo esperemos ya para el próximo tener un poco más de respuesta de nuestros duplicantes acá estoy esperando que le vengan a depositar carbón aquí pero nada nada más gente bye bye daño por calor no me jodas esto se va a romper en dos segundos ¿cómo se puede sobrecalentar algo que sirve para enfriar no lo sé bye bye no lo sé o no lo sé